Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Pues se ha intentado hacer lo máximo que se podía, porque es verdad que los ayuntamientos hemos estado un poco en la primera línea y no siempre muy bien cuidados. A veces estamos hasta algo abandonados, porque se planteaban medidas que había que hacer ya, que no nos empujaban desde atrás y que tenías que buscarte la forma de hacerlos.